del control encerrado para presión y realizamos ahí los componentes posteriormente pues hablamos también de el lazo de control para el flujo su simbología y la descripción del funcionamiento para el operativo de esos de sus componentes del lazo de control para flujo posteriormente pues vamos a continuar con con este análisis de esos lazos de control vamos aquí vemos la imagen del motor no otra cosa que mencionábamos en la clase control eléctrico control eléctrico simple veíamos de este motor eléctrico con los que son sus bornes o terminales eléctricas para hacer la conexión realizamos por aquí pues es un punto claro que es un momento que es una resistencia o un potenciómetro de referencia que utiliza el motor en su diseño su tarjeta electrónica para avisar en qué porcentaje de posicionamiento está ubicado en el sistema es la referencia que hay de señal de retroalimentación para el motor que nos indica la posición de la flecha veíamos también que este motor tiene levas auxiliares en su chasis además de las levas principales que hacen el apagado del motor cuando llegue a su final de carrera usted tiene microsis auxiliar así que se pueden calibrar para que el motor no cierre completamente ni tampoco que haga por completo dependiendo de las necesidades del lazo de control veíamos el análisis de ese cómo está conectado el motor hacia el controlador para hacer el lazo de control mencionábamos también acerca de qué los componentes que hemos ido viendo durante el curso tanto de este semestre como de lo que habíamos visto ya en el cuarto semestre podemos que hay una gran diversidad de instrumentos que hemos ido analizando convertidos redes de corriente a la presión la válvula del posicionador los controladores de proceso es el tema fuerte para esta esta parte del capítulo hablamos de los que son los graficadores y los transmisores entonces que estamos viendo cómo se enlaza no cuál es la la función de los equipos en común los componentes que forman el lazo de control analizábamos en el lazo de control para presión cuanto al transmisor el registrador controlador de proceso y la válvula de control entonces estos componentes son los encargados de generar una regulación automática según la variable que es el controlador de proceso analizamos también el funcionamiento de un sistema de control de lazo cerrado para la variable de flujo entonces ahí tenemos la descripción de los componentes de lazo de lazo de control de flujo un repetidor neumático un cuantificador de caudal un extractor de raíz cuadrada para conectar la señal del instrumento hacia un graficador con gráfica en escala lineal un controlador de flujo un posicionador y la válvula neumático de control como mencionamos estos componentes para formar el sistema de lazo cerrado para el control de flujo bien vamos a seguir analizando esos lazos de control y vamos a tomar como referencia este diagrama o este lazo de control que tenemos que tenemos aquí en este lazo de control vemos los componentes básicos durados tenemos el tanque de proceso donde se está manejando un cierto tratamiento en temperatura puede ser un líquido puede ser un gas el producto que se está considerando ahora en este lazo de control tenemos un peso de alimentación de calor a través de un quemador tenemos un detector de la temperatura un sensor para temperatura que puede ser un dispositivo adecuado al tipo de instrumento que va a manejarse aquí puede ser una RTD puede ser un termopar que envíe la señal si? al actuar como elemento primario que envíe la señal hacia un transmisor algunas veces pues no se ocupa un transmisor porque el control de proceso puede estar diseñado para darle la lectura en forma directa a la señal de ese tipo de sensor pero ya sería cuestión de ubicar como se va a configurar ese lazo de control entonces el elemento primario el elemento primario de medición de la temperatura de enviar la señal hacia el transmisor que va a interpretar la señal que se está produciendo que puede ser milamperaje y la va a interpretar en el algoritmo del sistema de memoria para convertirlo en una señal de corriente de 4 a 20 milamperes que represente la señal del milivoltaje que está recibiendo entonces el milivoltaje se convierte en el transmisor a una señal de miliamperes de 4 a 20 para formar el lazo de control entonces la señal va a ir al controlador del proceso el cual va a leer esa señal de corriente y la va a interpretar como el valor actual de la variable de proceso en este caso el valor actual de la temperatura entonces el paso siguiente es que el controlador va a comparar ese valor actual de la variable contra una referencia contra un punto de operación y de esa comparativa se va a producir la señal de error que es una diferencia entre esas dos señales generando la señal correctiva hacia el elemento final de control dicho elemento final de control puede requerir un convertidor de corriente a presión ¿por qué? pues porque la válvula es neumática y el controlador aquí representado es electrónico entonces se necesita una interfaz para las señales que manejan un componente y otro típicamente pues tenemos el convertidor de corriente a presión que va a convertir el miliamperaje de la señal de control va a llegar como 420 milampera y lo va a convertir a señal de 3 a 15 p6 previa alimentación neumática entonces ya con la alimentación neumática el instrumento convierte o hace el cambio de esa señal de corriente en presión ahora esa presión puede ir directamente a un posicionador para que el posicionador le inyecte más presión al actuador de la válvula en ocasiones es requerido por el diseño del cuerpo de la válvula que existe más potencia entonces la señal en ese caso pues llegaría también a primero al posicionador y luego previa alimentación neumática del posicionador una presión de mayor intensidad hacia el diafragma y con eso al recibir presión en el diafragma lo que va a hacer es generar la fuerza para hacer que la flecha se mueva y al estar acoplada a la flecha del cuerpo de la válvula genere ese desplazamiento que se requiere para hacer la regulación en este caso la regulación del flujo de gas que va al quemador o del combustible que se esté utilizando en ese sistema entonces con esto se forma un sistema de control de lazo cerrado para temperatura vamos a analizar aquí lo siguiente aquí lo vemos es el lazo de control para temperatura utilizando imágenes representativas de instrumentos instrumentos reales digamos como fueran fotografías de ese componente del que estamos hablando pero esto al igual que los diagramas anteriores se puede representar con simbología para poder leer el diagrama en forma abreviada de manera abreviada que nos ayuda a leer más rápido el diagrama interpretando sus condiciones operativas entonces el símbolo de la válvula que alimenta gas hacia el quemador del horno o del proceso que se está mencionando para el tratamiento de temperatura para el proceso tenemos acá el símbolo del elemento primario que le va a enviar señal al controlador del proceso en este caso de forma abreviada el sensor o el instrumento que está midiendo la señal está enviando la señal directamente sobre el controlador como mencionamos hace un instante controladores que pueden tener un diseño donde puedan leer en forma directa al elemento primario sin necesidad de un transmisor que eso es lo que se está representando se está representando de forma abreviada tenemos un controlador con su elemento primario propiamente que pueda avisar avisar al instrumento cuál es el valor actual de la temperatura de hecho aquí en la simbología vemos que el instrumento el instrumento es un instrumento que aparte de ser controlador es indicador indica también el valor actual de la temperatura del proceso entonces ahí tenemos elemento primario controlador y elemento final de control esta representación pues también la vemos aquí pero en un diagrama a cuadros o a bloques del funcionamiento de ese lazo de control entonces ahí la referencia es de que tenemos el horno que lo que es lo que está aquí marcado como el proceso entonces en el horno pues vamos a tener entrada y salida del producto que se esté elaborando en ese horno entonces va a haber elemento primario que va a detectar el valor actual de la variable de proceso y le va a transmitir la señal al dispositivo de control va a transmitir la señal al controlador del proceso entonces el controlador va a recibir la información del valor actual de la variable de proceso que es el centro pues es el punto de trabajo el valor al que requerimos que esté la variable de proceso que es pues puede ser un tanto de en este caso de la temperatura la representación que estamos viendo pues puede ser el valor al que se requiere que el horno trabaje en cuanto a temperatura que puede ser puede ser un número 120 grados entonces que lo que hace el controlador compara el valor actual de la variable de proceso contra el set point de esa comparación se produce la señal de error que es la diferencia entre esas dos señales entonces el controlador esa señal de error la transforma en una señal correctiva para modificar la posición de apertura de la válvula que está inyectando gas o combustible al quemador del horno o del equipo en el cual se está dando el tratamiento térmico entonces esa es la tarea del controlador mandar la correctiva hacia la válvula formando ahí en esta simbología un sistema de control de lazo cerrado para temperatura bien ahora que ya tenemos el lazo cerrado de control para temperatura vamos a considerar algunos factores mencionamos en días pasados cuando hablamos de la banda proporcional que no todos los sistemas no todos los procesos funcionan exactamente idénticos uno que el otro entonces puede que haya alguna diferencia un equipo aunque sea muy parecido porque lo haya hecho el mismo fabricante y que trabaje exactamente idéntico uno al otro va a ver sus pequeñas variaciones que pueden estar asociadas por ejemplo con el tamaño del diámetro de las tuberías de instalación o la calidad del combustible que a veces no es la misma si varía el poder calorífico de combustible entonces son factores que alteran la operación de un sistema que lo pueden modificar vamos a considerar que la instalación de un sistema de control de temperatura pudiera darse el caso de que en una misma planta no tengas exclusivamente un solo horno sino que tengas dos quizás tres hornos para dar tratamientos térmicos a diferentes materiales entonces considerando tomando en cuenta esa circunstancia podríamos establecer de que está un horno ya en operación pero otro de los hornos esté apagado y entonces vamos a considerar de que en un momento dado se echa a andar el segundo horno que va a pasar o en que lo podría afectar la operación del segundo horno al que ya está aquí tomado como referencia pues podría pasar de que en este lazo de control el controlador como el horno ya tiene tiempo trabajando pues que la válvula que está controlando el combustible del quemador está en un cierto porcentaje de apertura adecuado para las condiciones actuales del sistema es decir que el sistema está en un estado estable donde ya no hubo entrada ni salida del producto que es un factor que lo pudiera desestabilizar ¿por qué? pues porque cuando entra producto nuevo y sale el producto anterior pues se provoca una fuga de calor una pérdida de temperatura que lo que va a hacer pues es desestabilizar el proceso y en ese proceso se va a volver a estabilizar cuando ya al meter el producto nuevo se cierran las compuertas por donde se está manipulando el producto entonces en esa condición pues la temperatura del horno se vería alterada en este caso pues para disminución habría menos temperatura porque está fugándose el calor entonces el controlador del proceso que es lo que hace en esas circunstancias pues lee la disminución de la temperatura y le ordena a la válvula que abra un poco más para compensar la pérdida de calor que se manifestó cuando se retiró el producto terminado y se colocó producto nuevo en el horno o en el proceso posteriormente pues se va a empezar a recuperar la temperatura pero el evento importante es que el controlador le haya dado la orden de abrir más al quemador del gas a la válvula para alimentar el quemador del gas pero cuando ya se va estabilizando pues le va a dar poco a poco un orden porque está retroalimentándose de que ya van llegando a la temperatura correcta y le va a empezar a cerrar a la inyección de gas y luego se va a estabilizar otra vez para esto la válvula puede estar trabajando digamos a un 50% de apertura cuando ya está estable otra vez el sistema ahora estando en esa condición o en ese estado estable si se abre la segunda válvula de trabajo la de comunicación para alimentar el otro horno pues el otro horno como estaba apagado pues va a empezar a enfriar al empezar en frío pues la válvula de alimentación de combustible para ese horno va a ir escalando hasta abrir por completo porque va a estar lejos digamos del punto de temperatura al cual debería de trabajar y entonces esa condición va a provocar un efecto de que la alimentación de combustible para las dos válvulas sufra alteraciones aunque estén paralelo a la red el efecto es un efecto parecido al que vemos de manera cotidiana en una instalación doméstica por ejemplo hablando del manejo del agua vamos a pensar que estás en una casa donde tienes una válvula abierta por ejemplo en una válvula donde está bañando tiene el labio abierta y ocurre que en otra zona alguien está realmente se manipula la válvula para algún uso o sea para lavar empieza a llenar la lavora de agua o alguien le está jalando agua para regalar un árbol lavar una válvula y cuál es el efecto que ocurre de que la válvula que tenías abierta al principio aún sin que le modifique sin que la muevas para abrir o para cerrar pues se va a modificar la cantidad de agua que está saliendo ¿por qué? porque hay una demanda de agua en otra zona y esa demanda de otra zona pues va a hacer que pierdas flujo de agua entonces va a empezar a salir un poquito agua en dado caso que la demanda de la otra zona sea muy alta y ese mismo efecto se puede llegar a manifestar en esa alimentación de gas viene la red de tuberías para la válvula de este horno y de esa misma red sale otra alimentación para la válvula del otro horno pero si el otro horno va a arrancar y va a empezar a demandar mucho combustible pues va a pasar que sin haberle movido la válvula va a disminuir la cantidad de flujo de gas que está en ese momento porque hay otra demanda o otra zona que está demandando un mayor volumen de gas ¿y qué va a ocurrir? bueno que el sistema del horno que estaba estable se va a desestabilizar se va a descompensar por ese efecto de que esté pasando menos gas y la temperatura va a caer pero no debido a la operación natural del proceso del horno de la manipulación del horno de la entrada y salida del material sino que esa modificación o ese cambio de carga que en este caso se manifestaría como una pérdida de calor se va a deber a que hay menos flujo de gas disponible en la red y ese menor flujo de gas pues va a ser el equivalente como si lo hubiera cerrado a la válvula y entonces la temperatura va a disminuir y el efecto de gas de control pues va a ser que el sensor de la temperatura le va a avisar al controlador por decirlo en forma abreviada le va a avisar de que la temperatura está disminuyendo entonces el controlador le tiene que dar desde el elevador al orden a la válvula de que empiece a abrir para compensar la pérdida de calor eso es el efecto de la operación normal ¿verdad? de la respuesta y entonces pues la válvula va a abrir más y va a dejar pasar mayor gas al horno y se va a compensar la pérdida de calor esa es la operación natural pero que pasa si hay ciertas condiciones que hagan que a pesar de que se le dio la orden a la válvula de abrir ya para cuando la válvula va a abrir la temperatura del horno ya se fue muy abajo y el producto al que se le estaba dando ese tratamiento pues va a presentar fallas ¿verdad? ¿por qué? porque la temperatura no se mantuvo adecuadamente en el nivel óptimo y entonces a pesar de que se le dio la orden a la válvula puede ser de que la distancia de la válvula de alimentación de gas al horno o por el tipo de diámetro de tuberías o porque la otra válvula esté más cerca de la red de alimentación de gas que la de este otro horno pudiera ser esos factores que hagan que a pesar de que se le dé la orden de apertura no sea suficiente y la temperatura se vaya a un valor bajo tan bajo que dañe la calidad de la producción o de lo que se está metiendo en la producción entonces en esas circunstancias se debe tomar una medida adecuada para evitar que esas variaciones de flujo del combustible afecten las variaciones de la temperatura del horno entonces lo que se tendría que hacer en esos casos es poner un sensor que esté detectando que está ocurriendo con el flujo del gas en la red de alimentación de las tuberías entonces al hacer esto que es lo que va a ocurrir pues va a ocurrir de que esa medición extra o auxiliar que se esté presentando va a ayudar a anticiparse al efecto de la pérdida de cabodal y que ésta le pegue a la temperatura entonces ahí la condición operativa se presentaría ahora de esta forma tendríamos una medición de una segunda variable en importancia que afecte a la variable principal en este caso pues el flujo de gas o de combustible en las válvulas entonces lo que se tiene que hacer es poner un sensor un elemento primario de medición en este caso marcado aquí como un transmisor para flujo que eleva el valor actual del flujo y en el momento en que detecte que hay pérdida de flujo pues le va a avisar a un controlador secundario para controlar el lazo de flujo entonces ese sensor de flujo le va a avisar al controlador de flujo de que hay menos flujo de gas que el que debería entonces el controlador ¿qué es lo que hace? hace lo mismo que cualquier controlador lee la señal que viene del transmisor y la interpreta como el valor actual de la variable de proceso luego lo compara contra una referencia que esta vez viene del controlador primario esa referencia es que tanto debe estar abierto la válvula para cierta condición pero si el flujo que está pasando en ese momento no cuadra no coincide con el valor requerido pues el controlador va a darle la orden a la válvula de que corrija entonces si el flujo estaba disminuyendo el controlador le va a dar la orden de que empiece a abrir y al abrir más compensa esa pérdida de flujo en cuanto a la temperatura evitando que la pérdida de flujo afecte a la temperatura del horno digamos sería una acción anticipativa se está anticipando el lazo de control de flujo se está anticipando al efecto de pérdida de calor que le provocaría la pérdida de flujo en esa instalación de la alimentación de combustible entonces habría dos casos de control el mismo en el mismo sistema habrá los dos lazos integrados entre sí para poder hacer esa acción anticipatoria a este tipo de adecuación de los lazos de control se le llama control en cascada es cuando se monitorea no solamente la variable de proceso que se está tratando de corregir sino que se monitorea o se corrige el funcionamiento de una segunda variable de importancia del aso de control que afecte a la variable principal formando este llamado control en cascada en la parte inferior del diagrama vemos cómo está interactuando ese lado ese lazo de control de caudal o sea aquí está el lazo de control de caudal donde se tiene un elemento primario que es el valor actual del caudal o del flujo de gas se retroalimenta el controlador lo compara con el set point que en ese momento pues le está ordenando el set point el controlador principal el controlador principal está dando la orden de cuál es el punto de trabajo al que debe estar operando el sistema entonces el controlador de caudal lo de flujo de gas compara genera la señal de error luego la acondiciona para poder manipular el porcentaje de apertura de la válvula hacer que la válvula abra más o cierre más según lo que se requiere y luego pues la otra sección de lazo de control pues se mantiene ¿verdad? donde en el proceso va a haber las perturbaciones o cambios de carga que son como decíamos hace un instante las ganancias o las pérdidas de energía que se manifiestan en el lazo de control entonces aquí esos efectos de temperatura pues se van a seguir monitoreando o leyendo por parte del elemento primario para dicha variable que es en este caso temperatura de temperatura pues va a seguir ahí presente y va a generar la señal para el controlador principal de temperatura o sea las condiciones de la temperatura se mantienen lo único que le va a ayudar a hacer la regulación anticipándose al efecto de las variaciones de caudal de combustible entonces a esto se le llama control en cascada es parte de él de los tipos de lazos de control que habíamos mencionado en las clases anteriores cuando se generan o se realizan lazos de control pues hay lazos que son parte de un sistema muy complejo forman parte de un sistema que es muy robusto en cuanto a las señales de medición y de control aquí vemos un ejemplo en esta gráfica donde en un equipo o una serie de equipos puede ser que tengamos una diversidad de medios de formar los lazos de control inclusive aquí representados por la telemetría como una herramienta auxiliar para los lazos de control incluso muchas veces puede ser que no esté en base a unas distancias muy grandes puede ser que sea en la misma empresa donde tengas la necesidad de formar dos o tres o diez o quince lazos de control para diferentes productos que estén de una o otra forma intrínsecamente relacionados entre sí entonces puedes tener una vez un lazo de control de múltiples variables puede ser que tengas la necesidad de leer en un momento dos o tres o cuatro o diez señales de presión con sus correspondientes controladores donde tengas que monitorear dos o tres o diez señales de temperatura formando pequeños lazos de control y entonces ya tienes un sistema más complejo y cuando ocurre esto pues se recurre al uso de equipo electrónico para poder hacer el monitoreo de las variables o de la diversidad de las variables que se están utilizando en un momento dado pues se recurre al uso de computadoras industriales o sea computadoras más robustas que las que regularmente utilizamos o sea con capacidad de memoria más alta con mayor diversidad de módulos o tarjetas de señales de control incluso con tarjetas de lectura de parámetros de control o señales eléctricas tarjetas similares a las que serían las señales que le llegan a un osciloscopio o que le llegan a un multímetro o algún equipo de medición específico entonces ahí estamos hablando de que se está recurriendo o se va a recurrir en esos casos al uso de computadoras industriales que ayuden a formar esos lazos de control como lo que estamos viendo en esta imagen un lazo de control un poco más complejo entonces en ese lazo de control pues vemos que se van a formar un grupo de varios gasos aquí por ejemplo en la imagen que tenemos aquí nos están representando un proceso donde se lee ahí la zona de muestra o de lectura de un lazo de control entonces tenemos aquí a bloques la representación del proceso un transmisor de algún tipo para alguna variable que va a dar lectura de la señal y se le va a enviar a un módulo a donde van a llegar las señales de otros lazos de control entonces ese módulo es una tarjeta electrónica que va a leer los diferentes lazos de control en esa zona la mayoría de los lazos de control formados así pues van a manejar señales continuas mil amperes de 4 a 20 puede ser señales de termopares en mil volts entonces se debe de recibir las lecturas de esas señales de los lazos de control de los sensores que están formando el lazo de control y se deben acondicionar las señales para que puedan ser de una cierta característica eléctrica digamos convertir las variaciones de corriente de miliamperes de milivolts en señales de variación de voltaje y esas señales de variación de voltaje se puedan convertir a señales leídas por la computadora entonces para eso se requiere pues un ajuste en las señales en cuanto a voltaje y luego un módulo que pueda hacer que se lean las diferentes señales en forma independiente en un sistema que pues aquí el nombre ya se les hace conocido a ustedes de alguna temática que vieron por allá en electrónica lógica digital hablando de un dispositivo llamado multiplexor que es un multiplexor pues es un circuito que tiene varios canales de señales de entrada pero tiene un solo canal de salida y en ese canal de salida pues va un barrido de frecuencias de la señal donde las señales que están llegando al multiplexor se van leyendo a alta velocidad y se va entregando a la vez una señal de ellas pero con un barrido en frecuencia por lo que la información que sale pues es un solo canal sale con la información de los diversos sensores o las señales de los sensores que están siendo monitoreados luego más hacia arriba pues vemos el uso de un convertidor de señales analógicas a señales digitales que también por ahí ya en el semestre de electrónica lógica digital pues ya vieron este tema de los convertidores análogo a digital en los cuales pues el compartidor pues lo que hace precisamente aquí lo vemos llegan las señales de forma continua y salen de modo digital para poder que la computadora le dé lectura a esos diversos lazos de control entonces aquí vemos que esa computadora va a tener interfaces de entrada y va a tener interfaces de salida tal y como lo vemos en por ejemplo en aparatos conocidos por ustedes como los ptc tienen la misma estructura pero claro es una computadora industrial es un equipo más robusto al que estamos haciendo referencia en esos en este caso un equipo de sistema de cómputo industrial tiene una capacidad de memoria más alta y con diversas características operativos va a tener un sistema de memoria igual que cualquier aparato electrónico digital pero un sistema de memoria complejo de alta capacidad va a tener unidades de procesamiento de tratamiento de datos va a tener unidades que hagan cálculos aritméticos para los lazos de control como está esto de los cálculos aritméticos pues por el asunto de que el equipo o el control deberá de hacer la misma tarea que hacen los controladores de proceso para los lazos independientes es decir, se tiene que leer el valor actual de la variable se tiene que comparar contra una referencia, contra un setpoint y después se deberá generar una señal correctiva para el lazo de control pero en este caso no es una sola señal correctiva la que se tiene que procesar sino que son múltiples señales de control las que están siendo procesadas por ese equipo de cómputo por esa computadora industrial claro, todo esto ha ayudado de un software adecuado a esa tarea un software de alta capacidad que puede hacer esa interacción entonces ahí va de la mano de que no es una computadora común y corriente como las que regularmente utilizamos y el software para hacer la tarea de formar lazos de control tampoco es un software común y corriente estamos hablando ya de equipos de cómputo de muy alta capacidad y muy alto, lleva de la mano muy alto costo y también sistemas o softwares de procesamiento un modelo de manejo de datos también de muy alta capacidad para formar esos lazos múltiples entonces aquí estamos mencionando que es digamos una computadora central que gobierna toda una planta toda una área industrial prácticamente que otros dispositivos van a contar en el sistema el software le va a proveer de alarmas en consolas de operadores es decir, un banco de monitores múltiples, donde puedes tener 4, 5, 10 monitores incorporados a la computadora para poder mediante diversas pantallas leer los lazos de control inclusive interactuar con los lazos de control el software te va a permitir activar y desactivar por medios electrónicos por medio de una representación de los componentes en el software una animación que te va a permitir manipular las válvulas y las compuertas o las bombas para hacerlas trabajar a diversas capacidades o a diversas zonas operativas en dado caso que sea necesario es decir si tienes un lazo de control donde de repente se presenta una anomalía de que hay muy baja presión el software y el equipo de la computadora industrial te va a permitir tener acceso remoto a dicha válvula a dicho componente para manipularlo desde la cabina de control para decir sabes que la presión en esa zona o en esa parte del proceso está cayendo a una temperatura o a una presión muy baja más baja de lo que debería y entonces tú desde ese software pues puedes manipular para poder hacer que recupere el sistema como una medida de emergencia también se cuenta con impresoras con sistemas de memoria que están grabando los cambios de la variable de proceso es decir que esta como esta o este equipo esta computadora industrial funciona también no solo como un controlador de procesos sino también como un registrador de todos los lazos de control en forma simultánea va a tener un sistema de memoria enlazado inclusive con equipos auxiliares o sea varios CPUs adicionales que están grabando de manera continua todos los cambios de las variables de proceso ya sea que se está almacenando en discos duros o eventualmente que ya que tengas la información vayas liberando el espacio grabando unidades de discos más pequeñas o USB o más discos duros de alta capacidad que dejen almacenado el historial mientras los datos sean requeridos o sean necesarios entonces aquí los registradores pues son digamos en lugar de que sea una gráfica la que estés viendo va a ser un sistema de memoria que está almacenando datos y en el momento en que se requiera ver físicamente oye quiero saber qué pasó por la variable temperatura en el lazo de control número 14 ah bueno pues se recurre a ese ojo a ese a ese disco y se saca y se manda a imprimir ese parámetro ese dato que estás buscando en ese instante oye viento la gráfica impresa o la necesito en forma digital quiero verla en un monitor entonces ya es una diversidad de tareas que se pueden hacer con esta computadora industrial entonces es un es otra forma de hacer el enlace donde tenemos ese equipo hay discos de lectura la lectura se hace en tiempo real para cada lazo de control entonces el cpu procesa la información lee mide compara y luego genera señales correctivas hacia el proceso y va a tener que hacer la regulación de los diversos lazos de control pero para esto pues hay que recordar estamos hablando de una computadora industrial en equipo electrónico digital entonces ahí se va a requerir de hacer una conversión de las señales digitales de la computadora en señales analógicas para poder modificar o manipular los lazos de control de los que estamos hablando entonces ahí la señal vas a elegir hacer el proceso pero por este canal por este medio esta recibiendo la información con una frecuencia o diferentes valores de frecuencia donde vienen por ese canal todos los datos de los lazos de control pero es un solo canal con toda la información que se requiere en este caso en esta zona que esta marcada esta marcada aquí que se requiere pues aquí vemos el círculo de que es lo que se requiere se requiere un instrumento de multiplexor un DEMUX como lo conocieron allá en electrónica digital que es un DEMUX o un convertidor de de señales digitales en analógicas bueno ya cuando las tienes transformadas pues necesitas hacer un barrido o una separación de los datos entonces el DEMUX o el DEMULTIPLEXOR es un circuito electrónico que tiene un canal de entrada y n canales de salida si un canal de entrada y n canales de salida ya que utiliza un barrido de frecuencia para dividir separar la información de cada uno de los lazos de de los lazos de control y en este caso pues cerrar el lazo de control para gobernar los diversos las diversas secciones del proceso entonces aquí tenemos en esa en la representación inicial que va a llegar una señal rumbo a la válvula primero pasando por un convertidor de corriente a presión ya que estamos hablando de señales eléctricas y la válvula trabaja con señales neumáticos entonces aquí se va a convertir la señal de 4 a 20 mA en señal de 3 a 15 PSI para llegar al al diafragma de la válvula pues en lo que sería un convertidor de corriente a presión como los que vimos en funcionamiento en el capítulo 1 como de las prácticas donde vimos la demostración del funcionamiento de ese convertidor de corriente a presión para la válvula y así lograr la regulación de ese lazo de control y lo mismo se repetiría para cada una de las señales de control que vemos que puede tener el proceso o sea cada uno de esos componentes va a generar una señal una señal de control o va a recibir cada lazo su propia señal de control formando lo que se conoce como el control o un sistema de control digital directo una computadora que gobierna toda una nave toda una planta industrial verdad de manera general de manera global entonces este es un pues una de los beneficios del uso de la electrónica donde tienes un equipo industrial de de alta capacidad con softwares adecuados para para esa aplicación verdad softwares muy potentes que te puedan lograr hacer ese monitoreo de esos diversos lazos de de control bien pues nos falta ver por ahí algunos otros puntos más acerca de estos temas ya estamos ya pues concluyendo la sección verdad control el proporcional eléctrico simple control de lazo cerrado para presión control de lazo cerrado para flujo hoy vimos el control de lazo cerrado para temperatura asociado también a lo que es el control en cascada entonces ya andamos por aquí lo que es el control digital directo ya en las partes finales de este de este capítulo entonces les voy a pedir ahí que agreguen sus comentarios en el momento en que vean el video para poder considerarles asistencia o con labores de de la asistencia a las que son las clases por este medio bien no sé si tengan ahí algunas preguntas me las hacen llegar ya sea a través del correo electrónico o a través de los mensajes de de whatsapp o los comentarios que les dejen aquí en este en este video bien entonces pues ah bueno les mencionaba que les voy a pedir que envíen sus cuestionarios contestados al al correo electrónico que les les envié glara glara arroba ese punto edu punto mx el correo electrónico por ahí por a través del whatsapp también ya se los he enviado entonces si faltan algunos de ustedes de enviarme su correo electrónico para estar en comunicación les voy a pedir que traten primero bueno de localizarme enviarme un whatsapp con su información de correo electrónico para poder este de usar ese medio para pues los diferentes enlaces que vamos a tener verdad por ejemplo ahí va a ser el medio para la entrega de cuestionarios para hacerle la revisión de los cuestionarios va a ser el medio para bueno al hacer los cuestionarios pues les encargaría que manejemos las imágenes fotografías por ahí hay una persona que que hizo algo bastante bastante bueno que fue de que sus cuestionarios él los fotografió los descargó a la a la pc y luego los metió a un convertidor de imagen y los transformó a pdf entonces así los el material se hizo más liviano y fácilmente se pudo transmitir por el correo electrónico que esa es una de las limitantes que el correo electrónico te te maneja cierta cantidad de 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 información entonces si lo transformas a pdf se reduce el peso de los de lo que es el la información y es más fácil de de poder este manejarlo a través de correo electrónico entonces le doy a pedir que si está dentro de sus posibilidades al hacer ese ese esa modificación también a ustedes de libera de hacerlo un poco más más sencillo verdad esto del manejo de la información bueno mi teléfono para hacer el los que no no tengan el contacto de 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 mi teléfono para hacer el el este el grupo de whatsapp donde estoy recibiendo sus el correo electrónico que ustedes tienen cuando no se han podido comunicar directamente conmigo se los voy a se los voy a poner aquí para que se agreguen al grupo de whatsapp o me envíen un whatsapp para para agregarlos así es también se puede utilizar el word o el powerpoint lo que pasa que muchos de sus compañeros pues ya tenían ya tenían elaborado el cuestionario en en este en el cuaderno de hecho todo este tiempo que estuvimos sin las clases presenciales los muchos de sus compañeros hicieron los cuestionarios en la manera tradicional en sus cuadernos en su libre en sus libretes porque porque al igual que nosotros tenemos la la esperanza de que continuar con las clases presenciales aquí la problemática es que está canceladas ya definitivamente las clases presenciales entonces para no tener que hacer de que de que una persona que ya tenía durante este período que se puso a ver los cuestionarios del capítulo 2 y del 3 y del 4 si ya los tenía hechos pues para no hacerles hacer trabajo doble de tener que volver a escribir los cuestionarios en word pues la idea es que si ya lo tienes hechos en tu cuaderno pues los fotografías y los los envías ¿verdad? pero si así como dice José Luis se puede hacer directamente en word si no tienen nada hecho y lo pueden hacer en word me lo envían en word si o en powerpoint para las imágenes o como se les haga más fácil entonces ustedes usan el medio adecuado de manera que pueda llegar la información de la mejor forma y poder establecer ahí la la revisión de los de lo que lleven hay que recordar la puntuación que se tenía preestablecidas desde siempre para los cuestionarios va a ser la misma y también por el correo electrónico se va a hacer el el manejo de se va a hacer el manejo de de los exámenes entonces el manejo de los exámenes va a consistir en que pues les voy a enviar el a su correo el el examen les voy a dar un margen de tiempo estimado dependiendo del tamaño del examen ahorita tentativamente pues estamos hablando de una hora y media quizás dos horas para la materia principal pero todavía no tenemos la fecha exacta de de presentar los exámenes entonces yo por whatsapp quiero ver que me manden sus correos para que digamos ah bueno el examen va a ser el sábado a las 3 de la tarde entonces para enviarles a todos al mismo tiempo el examen pero claro yo anticipadamente les voy a decir ah bueno el sábado tal va a ser el examen a las 3 de la tarde entonces ya que estén al pendiente y que no tengan problemas de que de que no reciban el el examen en el tiempo y forma correcta decir ah pues yo no no abrí el correo hasta después entonces yo les avisaré con tiempo el día que les voy a enviar el examen y a partir de que lo reciban pues van a tener una hora hora y media quizás dos horas dependiendo del de la complejidad del examen para hacer contestarlo y luego reenviarlo de regreso en ese margen de tiempo esa sería la secuencia entonces encargo que hagan contacto para para que me envíen su información y poder este también que me vayan enviando sus cuestionarios y ya los tienen listos pues me los envían directamente al correo si g lara no perdón al correo déjame se lo escribo no perdón no perdón no perdón ahí está entonces ahí si ya tiene sus cuestionarios pues ahí me los envían y ya pues ya con eso ya queda registrado su correo automáticamente entonces aquí finalizaremos la transmisión de la clase del día de hoy y ya mañana continuamos